Hola, bienvenidos nuevamente al portal de Nunchi. Como veis, ya retomo la rutina de grabar vídeos. Me ha costado, pero estoy en ello. Y nada, os traigo un vídeo de receta que podéis utilizar tanto para el desayuno como para la merienda, como vosotros queráis. Si os tengo que decir que está deliciosa y como ingrediente estrella vamos a utilizar calabaza. Así que vamos a ello. Para nuestro desayuno vamos a utilizar harina de coco, calabaza que ya tenemos asada y sin piel, un yogur, harina de almendras, que son almendras trituradas, canela y podéis utilizar huevos o claras de huevo. Yo voy a utilizar claras de huevo. Ahora en un bol añadimos todos nuestros ingredientes. Las claras, la calabaza, la cucharada de yogur. Y no lo he puesto, pero también lleva stevia. Como siempre, los ingredientes os los dejo en la descripción del vídeo. Con el tenedor mezclamos todo muy bien. Una vez que está todo bien integrado añadimos nuestras harinas y la canela y especias. Y mezclamos todo muy bien. Y ya tenemos lista nuestra mezcla para hacer nuestras tortitas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calentar la sartén y con una brocha de cocina le vamos a poner aceite de coco. ¡Gracias! 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 Y le vamos a añadir un poquito de sirope de agave. ¡Gracias! ¡Gracias! Y le vamos a añadir un poquito de sirope de agave. ¡Gracias! 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 cuando tengáis algún antojo de dulce ya tenemos precalentada nuestra bofrera y ahora vamos a ponerle un poquito de aceite de coco con una brocha ponemos un poquito de masa y esperamos ahora lo que hacemos es que yo los voy a poner en un plato con papel de cocina mientras termino toda la masa para que no se humedezca ponemos así añadimos un poquito más de aceite de coco ponemos más masa cerramos y seguimos esperando y así quedan nuestros gofres ahora sólo nos queda emplatarlos y y por último le vamos a añadir un poquito de agua y y y y y y pero podéis utilizar cualquier tipo de harina que vosotros toleréis podéis poner avena o ya os digo la harina que vosotros queráis si no tenéis la de coco bueno espero que os haya gustado este vídeo si es así le podéis dar a like y podéis suscribir como vosotros queráis yo ya me despido nos vemos dentro de dos semanas y espero que lo paséis muy bien besitos y y y y y